Hola amigos y bienvenidos a Vendoganga.com Hoy estoy en Beinza Seminuevos Dándole la entrada a este magno programa Con grandes ofertas con el John Way Y el Zapp 4 Tecnología Mitsubishi A continuación las grandes ofertas De Vendoganga.com Hola amigos, nos encontramos acá nuevamente En Beinza Motors Para presentarles las ofertas de la semana Recuerde, vehículos usados como nuevos Una de nuestras ofertas de la semana Esta Montero Sport 2010 Para 18 mil 300 dólares Automática 4x4 Aros de lujo Recuerde, nos encontramos De Bomba La Galera 500 metros hacia el este Carretera Cartago Los esperamos Esta es la oportunidad que hay Un Jetta 2012 con 34 mil kilómetros Full extras Impecable Hay facilidades Mi teléfono es el 8842 7499 para servirles Les ofrecemos la línea de camiones En Canter JMC Modelos desde el 2008 en adelante Cómodas primas Y fácil financiamiento Con su carrocería tipo ganadera Adrales o furgón Venga, inicie su negocio Aquí en Beinza Seminuevos Si lo que busca es un camión Para su trabajo Venga a Beinza Seminuevos Mi nombre es Adriana González 2272-1500 Llámeme Les presento esta Montero Wagon 2010 Para un excelente precio De 24 mil 500 dólares Siete pasajeros Manual Motor 2.8 Turbo Diesel Intercooler Common Rail Aros de lujo Venga, visítenos Le ofrecemos gran variedad De Montero Wagon Mi Switcher Lancer De la línea nueva Las dos cajas Motor 2000 Tienen paletas Tiene lupas Tiene aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Nosotros en Beinza Le recibimos Le financiamos Estamos para servirle Mi teléfono es el 8842-7499 Eduardo Barrias Para servirles Beinza Motors Le ofrece siete marcas Dentro de ellas Citroën Les presento este 2012 Para 35 mil 500 dólares Con tecnología de punta Frenos ABS Full Extras Este C5 Es parte de la línea premium Que Citroën le ofrece La marca Citroën Tiene el total respaldo De Beinza Motors Continuamos acá En Beinza A seminuevos Lomas de Allarco Con nuestra línea De vehículos Toyota Radford 2007 4x4 Full Extras Automático Excelente precio Es un vehículo ideal Tanto para ciudad Como rural Venga, visítenos Beinza Allarco Llámeme Su asesora de ventas Adriana González Céspedes Mi teléfono 8845-1253 Este es John Wayne Modelo 2013 Con todas las extras En 14 mil 900 dólares Este vehículo Es tecnología Mitsubiche Estamos en Lomas de Allarco De la bomba La galera 800 metros Carretera A Cartago Estamos para servirles Continuamos acá En Beinza Seminuevos En Allarco Les ofrecemos Estas paneles Para su trabajo Para reparto Para panadería Repostería Venga Inicie su negocio Aquí en Beinza Seminuevos Tenemos Véricas Tenemos Pijote Citroën Fiat Tenemos variedad De paneles Para su trabajo Muy cómodos Precios Excelentes Primas Venga Llámenos Adriana González 2272-1500 Esta Montero Wagon 2003 Para 17 mil 500 dólares Full extras Viene Asientos de cuero Subroom 3.2 Turbo Diesel Automática 4x4 Aros de lujo Venga Visítenos Que tenemos Gran variedad De vehículos Para sus necesidades Prepárate Para grandes emociones Lo que Suzuki te da Ninguna otra Te lo ofrece Tecnología de vanguardia Grandes empeños Calidad Trajectoria Y Confianza Suzuki Hechas Para durar Encuentras en Pateo Colón La Uruca Desamparados Guadalupe Y Alajuela Now this is a nice 4x4 Kia Sorrento 2012 7 pasajeros Automático 4x4 2400 Centímetros Cúbicos Y tan solo 35 mil Kilómetros Paquete eléctrico Terminalo de estrenar Somos Autosolas En San Pablo De Heredia Automovil Y 4x4 A la vez Suzuki SS4 Full Full Extras Se lo ofrecemos Para inscribir Llame al 8811 657 Autosolas Looking for clean quality Pre-owned vehicles En San Pablo Heredia Look no further A name you can trust Is Oldman Llame a call 8811 6527 8811 6527 Vámonos de paseo En este Hyundai Star X 2001 Turbo Diesel Intercooler 12 pasajeros Manual Full Full Extras Para inscribir Save 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 A King City Money Sigue en la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autosolas Este Toyota Corolla 2004 Con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Manual y Full Extras Está soñado En Autosolas Le reciben su auto Le financiamos Hacemos cualquier negocio Termine lo de estrenar Nissan Tilda 2011 Impecable Aero acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Cierre central Y manual Visítenos En San Pablo de Heredia 100 metros sur Del más por menos Somos Autosolas Save 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 A King City Money Hyundai Grand Star X 2008 Manual Tapicería en cuero Full Full 12 pasajeros Para inscribir You're watching Vendoganga.com Amigo Amiga Vendoganga Si busca Hyundai Accent En Autosolas Tenemos el suyo Modelos del 99 al 2003 Las mejores condiciones del mercado Full Full Extras Llame a Don Olman Al 8811-6527 8811-6527 You're watching Vendoganga.com En Autosolas Le ofrecemos Toyota Yaris Este es un 2009 Automático Full Extras Para inscribir Motor 1500 A tus DBTI Yami Somos Autosolas Recuerde que aquí Recibimos y financiamos San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autosolas Llámenos Somos Importador Directo Una empresa con más de 10 años De experiencia en la importación De vehículos de Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con un amplio inventario Permanente en almacenes fiscales Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio ¡Garantizado! Honda CR-V 2004 4x4 Manual Motor 2.4 Full Full Extras 4 cilindros Impecable Para inscribir 3 meses de garantía ¿Qué esperas? Hyundai Tucson 4x2 Automático Motor 2000 4 cilindros Le damos garantía Por escrito Somos ImportadorDirecto USA.com Hermoso Montero Límite 2001 7 pasajeros 4x4 Full Full Extras Precio es 6.490 6.490 Looking for pre-owned Quality vehicles Y desamparados Give Alex a call ImportadorDirecto USA.com Precioso Toyota RAV4 2003 Manual 4x4 Impecable 4 cilindros Todos nuestros vehículos Son para inscribir Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Save, save, save I can save you money Y con la economía Hizo Toyota Corolla 2003 Versión Sport Manual Full Full Extras Sunroof Precio 5.990 5.990 5.990 Garantía Por escrito Save, save, save I can save you money Lindo Chevrolet Tracker 99 4x4 Automático Motor 2000 4 cilindros En Importador Directo Se recibe Se financia Yame ya Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda El Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venganca Ya 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 Buenas amigos de Vendogangas En este momento nos encontramos en Coreautos de Costa Rica Estamos ubicados en San Sebastián 400 metros este de la Iglesia Católica Nuestro número telefónico es el 2227 0568 Y hoy venimos a presentar los Hyundai Getz modelo 2002 Tenemos en diferentes variedad de colores Sus características son Vídeos eléctricos Dirección hidráulica Aire acondicionado Espejos eléctricos Vienen manuales Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300 Es un carro sumamente económico Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción Y aparte de eso Contamos con diferentes métodos de financiamiento Ven y elija el suyo O escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición Además de eso Coreautos cuenta con taller personalizado Para nuestros clientes Usted Hola amigos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas de Coreautos de Costa Rica Vengo a ofrecerles una gran oportunidad Es el Adse modelo 2000 El cual con una prima de 595 mil colones Usted se lo puede llevar para su casa Y aprovechar esta gran oportunidad Tiene aire acondicionado Vidrios eléctricos Cierre central Dirección hidráulica Aparte de eso Una gran gama de colores para todos los gustos Amigo venga y visítenos Aproveche esta gran promoción Con tan solo 595 mil colones de prima Usted puede salir manejando su auto el mismo día Y además estamos ubicados De la iglesia de San Sebastián 300 metros al este Contigo a la circunvalación Hola amigo transportista ¿Tiene que hacer su cambio de unidad? Ya en Coreautos puedes encontrar Estas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003 Vidrios eléctricos Dirección hidráulica Doble aire acondicionado 15 pasajeros Cobertores de cuero Canasta, escalera Aros de lujo Alógenos Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad Aparte de esta toda hermosa mercadería Que encontramos a su disposición Ya Coreautos se prepara Y viene un pedido especial para ustedes Recuerde que toda esta mercadería Es para inscribir Y aparte de eso cuenta con la experiencia Y el respaldo de Coreautos Una agencia de más de 12 años de experiencia Ven y visítenos Si usted lo que busca es Laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR Contáctanos 86334572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStoreCR Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da Ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia Gran desempeño Calidad Trayectoria y Confianza Suzuki Hechas para durar Encuentra los en Paseo Colón La Uruca Desemperados Guadalupe Y Alajuela Amigo, amiga de Vendoganga Así como usted está viendo este programa Miles de televidentes lo están viendo Si por alguna razón vio el carrito que le gustó Agarre ese teléfono Dese su gusto Usted se lo merece Vendoganga Taca Y a continuación Las ofertas de esta semana Llegó el rey de la Grace Oferta a la semana Hyundai Grace 2002 Capacidad 15 pasajeros Perfecto estado Y precios desde 6 millones 975 Con gastos incluidos ¿Qué esperas? Kia Sportage Modelo 2011 4x4 Automático Full Full Extras Gasolina Prácticamente como nuevo Precio 12 millones y medio 12 millones y medio Financiamiento Tan solo el 1% ¿Qué manera de auto subando? Solo él puede darse ese lujo de interés También Tenemos grandes ofertas en Kia Combi Modelo 2001 Capacidad 25 pasajeros Vienen con el motor Hyundai County Original Estamos Ubicados en San Joaquín De Flores Heredia 75 metros oeste Del mega super You're watching Menogaga.com Chevrolet Sport Modelo 2008 Versión light Full Full Extras Automático Impecable La mejor calidad Vespaldo En auto subando La encontrará Save, save, save I can save you money Vamos con más ofertas De auto subando Este Hyundai Star X Modelo 2005 Capacidad 12 pasajeros Es turbo Dice Intercooler El precio más bajo Del mercado garantizado Solo 7 millones 975 7 millones 975 Oigan Tenemos excelentes planes De financiamiento Y el interés más bajo Del mercado Llame ya Es un placer Nuevamente Tenerlos por acá En nuestro departamento De repuestos Partes Mundiales ¿Dónde se nos adelantó Estamos San Joaquín Estamos San Joaquín De flores Del mega super 75 metros Al oeste Usted cuenta con la aplicación De Waze Búsquenos en Waze Como Partes Mundiales Ahí nos podrá encontrar Llámenos a los números Que aparecen en pantalla O visite nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio Y respaldo Somos Autosobando Si usted lo que busca es Laptops Impresoras Llaves Maya Maletines Computadoras Parlantes Proyectores Tablets Teclados Mouse Discos duros Videojuegos Consolas Cartuchos Esto y mucho más Lo encuentra en TechStore CR Contáctanos 8633 4572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStore CR Soluciones para equipo de cómputo Y tecnologías Now this is a nice 4x4 Kia Sorento 2012 7 pasajeros Automático 4x4 2,400 centímetros cúbicos Y tan solo 35,000 kilómetros Paquete eléctrico Terminalo de estrenar Somos Autosolas En San Pablo En San Pablo de Heredia Automóvil Y 4x4 a la vez Suzuki SS4 Full Full Extras Se lo ofrecemos Para inscribir Llame al 8811-657 Autosolas Looking for clean quality Pre-owned vehicles En San Pablo de Heredia Look no further A name you can trust It's all man Give me a call 811-6527 811-6527 811-6527 Este Toyota Corolla 2004 con Aerocondicionado Dirección Mirable Y caballeros Eléctricos Manual y Full Extras Está soñado En Autosolas Le recibimos su auto Le financiamos Hacemos cualquier negocio Termine lo de estrenar Nissan Tilda 2011 Impecable Aerocondicionado Dirección Mirable Caballeros eléctricos Cierre central Y manual Visítenos En San Pablo de Heredia 100 metros sur Del más por menos Somos Autosolas Save, save, save I can save your money Hyundai Grand Starex 2008 Manual Tapicería en cuero Full Full 12 pasajeros Para inscribir You're watching Vendoganga.com Amigo, amiga Vendoganga Si busca Hyundai Accent En Autosolas Tenemos el suyo Modelos del 99 al 2003 Las mejores condiciones Del mercado Full Full Extras Llame a Don Olman Al 8811-6527 8811-6527 You're watching Vendoganga.com En Autosolas Le ofrecemos Toyota Yaris Este es un 2009 Automático Full Extras Para inscribir Motor 1500 VBTI Yame ya Somos Autosolas Recuerde que aquí Recibimos y financiamos San Pablo Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autosolas Llámenos Somos Importador Directo Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Honda Honda Cereo Cereo de 2004 4x4 Manual Motor 2.4 Full Full Extras 4 cilindros Impecable Para inscribir 3 meses de garantía ¿Qué esperas? Hyundai Tucson 4x2 Automático Motor 2000 4 cilindros Leamos garantía Por escrito Somos Importador Directo USA.com Hermoso Montero Límite 2001 7 pasajeros 4x4 Full Full Extras Precio es 6.490 6.490 Looking for Pre-owned Quality vehicles And Desamparados Give Alex a call Importador Directo USA.com Precioso Toyota RAV4 2003 Manual 4x4 Impecable 4 cilindros Todos nuestros vehículos Son para inscribir Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Save, save, save I can save your money Llegó la economía Y su Toyota Corolla 2003 Versión Sport Manual Full Full Extras Sunroof Precio 5.990 5.990 Garantía Por escrito Save, save, save I can save your money Lindo Chevrolet Tracker 99 4x4 Automático Motor 2000 4 cilindros Importador Directo Se recibe Se financia Yame ya Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda El Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venganga Buenas amigos de Vendogangas En este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica Estamos ubicados en San Sebastián 400 metros este de la Iglesia Católica Nuestro número telefónico es el 2227 0568 Y hoy venimos a presentar los Hyundai Getz modelo 2002 Tenemos en diferentes variedad de colores Sus características son Vídeos eléctricos Dirección hidráulica Aire acondicionado Espejos eléctricos Vienen manuales Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300 Un carro sumamente económico Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción Y aparte de eso contamos con diferentes métodos de financiamiento Ven y elija el suyo O escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición Además de eso Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes Usted Hola amigos mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica Vengo a ofrecerles una gran oportunidad Es el Adse modelo 2000 El cual con una prima de 595 mil colones Usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica Aparte de eso una gran gama de colores para todos los gustos Amigo venga y visítenos Aproveche esta gran promoción con tan solo 595 mil colones de prima Usted puede salir manejando su auto el mismo día Y además estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián 300 metros al este contigo a la circunvalación Hola amigo transportista Tiene que hacer su cambio de unidad Ya en Corea Autos puedes encontrar esas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003 Vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad Aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición Ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir Y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos Una agencia de más de 12 años de experiencia Ven y visítenos Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da, ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia Gran desempeño Calidad, trayectoria y confianza Suzuki, hechas para durar Encuentros en Paseo Colón, La Uruca, Desamparados, Guadalupe y Abajuela Hola amigos, nos encontramos acá nuevamente en Beinsa Motors Para presentarles las ofertas de la semana Recuerde, vehículos usados como nuevos Una de nuestras ofertas de la semana Esta Montero Sport 2010 para 18 mil 300 dólares Automática 4x4, aros de lujo Recuerde, nos encontramos De Bomba La Galera, 500 metros hacia el este carretera Cartago Los esperamos Esta es la oportunidad que hay Un Jetta 2012 con 34 mil kilómetros Full extras, impecable Hay facilidades Mi teléfono es el 8842-7499 para servirles Les ofrecemos la línea de camiones en Canter JMC Modelos desde el 2008 en adelante Cómodas primas y fácil financiamiento Con su carrocería tipo ganadera, adrales o furgón Venga, inicie su negocio aquí en Beinsa Seminuevos Si lo que busca es un camión para su trabajo Venga a Beinsa Seminuevos Mi nombre es Adriana González 2272-1500, llámeme Les presento esta Montero Wagon 2010 Para un excelente precio de 24 mil 500 dólares Siete pasajeros, manual, motor 2.8 turbodiesel, intercooler, common rail, aros de lujo Venga, visítenos, le ofrecemos gran variedad de Montero Wagon Misubishi Lancer de la línea nueva Las dos cajas, motor 2000 Tienen paletas, lupas, aire acondicionado, dirección hidráulica Vidrios eléctricos, nosotros en Beinsa les recibimos, les financiamos Estamos para servirles, mi teléfono es el 8842-7499 Eduardo Vargas para servirles Beinsa Motors le ofrece siete marcas, dentro de ellas Citroën Les presento este 2012 para 35 mil 500 dólares Con tecnología de punta, frenos ABS, full extras Este C5 es parte de la línea premium que Citroën le ofrece La marca Citroën tiene el total respaldo de Beinsa Motors Continuamos acá en Beinsa a seminuevos Lomas de Allarco Con nuestra línea de vehículos Toyota Radford 2007 4x4 Full extras, automático, excelente precio Es un vehículo ideal tanto para ciudad como rural Venga visítenos, Beinsa Allarco Llámeme, su asesora de ventas, Adriana González Estres Mi teléfono 8845-1253 Este es John Wayne, modelo 2013 Con todas las extras, en 14 mil 900 dólares Este vehículo es tecnología Misubishi Estamos en Lomas de Allarco, de la bomba La Galera 800 metros carretera a Cartago Estamos para servirles Continuamos acá en Beinsa a seminuevos en Allarco Les ofrecemos estos paneles para su trabajo Para reparto, para panadería, repostería Venga, inicie su negocio aquí en Beinsa a seminuevos Tenemos Vericas, tenemos Pijote, Citroën, Fiat Tenemos variedad de paneles para su trabajo Muy cómodos precios, excelentes primas Venga, llámenos, Adriana González 2272-1500 Esta Montero Wagon 2003 para 17 mil 500 dólares Full extras, viene asientos de cuero Subroom 3.2, turbodiesel, automática 4x4, aros de lujo Venga, visítenos, que tenemos gran variedad de vehículos para sus necesidades Si usted lo que busca es Laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR Contáctanos, 8633-4572 Facebook, TechStore Costa Rica Twitter, arroba TechStoreCR Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa Si por alguna razón no vio el carrito de sus sueños Visítenos en Face, Vendo Ganga O nuestra página web www.vendoganga.com Aquí me despido desde Benita Semi Nuevos Con las grandes ofertas de John Way Zapp 4 Tecnología Mitsubishi Vendoganga.com Vendoganga.com